Estas jornadas están dirigidas a las instituciones y referentes sociales, educativos y de la salud y personas interesadas en la temática en la que vamos a estar trabajando justamente en estas jornadas. Están abiertas las inscripciones para los diferentes talleres de teatro, pintura, artes visuales y educación ambiental. Los talleres van a ser de lunes a sábado, pueden también llamar al 424-626 o dirigirse directamente a la ONG PAICAN que es en Belesar Fiel 235 y poder informarse. PAICAN va a trabajar con informes mensuales, donde se le va a hacer un seguimiento, se va a trabajar con la familia también. Así que bueno, por eso van a ser grupos limitados, va a ser bien personalizado, donde se va a trabajar todo el tiempo la seguridad, la estima del niño y bueno, ver cuál es el don de cada uno. Los profesores justamente mediante el arte-terapia se logra descubrir de cada niño cosas que por ahí a nosotros como papá, tíos o gente cercana a otros niños. Entonces está muy bueno saber que aparte de que existen otras, está el colegio, existen los deportes, también mediante justamente el arte-terapia poder lograr que el niño pueda crecer, digamos, y fortalecer al niño. Su conocimiento. Su conocimiento, sus destrezas y bueno, pueden manifestarse a través del arte un montón de cosas importantes, digamos, que sirven para la familia, para la docente y bueno, se trata de eso. Seguro. ¿Y el tema de los horarios? El tema de los horarios serían de lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde a las 5 de la tarde vamos a estar con los talleres, los diferentes talleres, por eso está bueno que después llamen y se interioricen y los sábados estaríamos trabajando de 4 a 7 de la tarde con educación ambiental, que el taller se llama Manos de Tierra, que tiene que ver un poco también, que también lo dice en la ley de protección de los niños, que tiene que ver con el medio ambiente. O sea, no cuidando el medio ambiente, no cuidando el árbol, no cuidando a los animales, también estamos de cierta manera dañando, digamos, a nuestros niños. Bueno, la profesora de Teatro y Murga es la profesora Elisa Barbiero, la profesora de Música es Cintia Lukachesky, la profesora de Artes Visuales estaríamos contando con Silvina Casabella, Silvina Casabella, y la profesora de Educación Ambiental sería Rita López.